¡Suscríbete al canal! No he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y novengoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio Te informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con par de palabritas tu número